Transportistas se manifestaron este jueves en la ciudad de León con un contingente compacto que se sumó a la manifestación nacional en distintas carreteras del país. En el estado de Guanajuato, el grueso de la movilización se congregó en los cruces carreteros de la libre de Irapuato-Guanajuato y en las variedades cercanas al Estado de México y la Ciudad de México. La edición 2024 de la Fera Estatal de León reportó un 28% más de asistencia que el año pasado, al registrar 6.400.000 asistentes. Del total de la asistencia, el 74.4 fueron guanajuatenses y el resto fueron foráneos. La violencia política en México ha mostrado una tendencia a la alza en los últimos años. Expertos académicos y especialistas advierten que dado el comportamiento del crimen en los más recientes casos que se han cobrado en la vida de 59 personas, el panorama puede complicarse aún más. Gracias por ver el video.